¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Pesado volador? ¿Camión de bomberos chulito? ¿Coche de policía mandón? ¿Ambulancia entrometida? ¡Ja, ja, ja! ¡Gin, córtate un poco! Vale, perdonad. ¿Pero vais a permitir que ese tal Cam siga comportándose así? Por supuesto. Al fin y al cabo, solo está visitando la ciudad. Sí, lo único que podemos hacer es esperar que no cause más problemas. Pero me parece que causar problemas es su especialidad. Cuando patrullemos esta noche, tendremos que estar especialmente atentos. ¡Oh! ¡No veo a nadie por aquí! ¡Muy bien! ¡Que empiece la acampada! ¡Estrella, romanticismo, polvo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! Hoguera, hoguera, arde bien. Ilumina la noche de cero a cien. Das luz y calos sin importarte a quién. Hoguera, hoguera, arde bien. ¿Ah? ¿Pero qué es ese olor? ¡Oh, cielos! ¡Ostras, no! ¡La que he montado sin querer! ¡Fuego! ¿Eh? ¡El bosque está en llano! ¡Eli! ¿Qué ocurre? ¡Chin! ¡Hay una emergencia! ¡Calma ha prendido fuego el bosque! ¡Dios mío! ¡Emergencia! ¡Fuego en la zona de acampada del bosque Escoba! ¡Todas las unidades listas para actuar! ¡De acuerdo! ¡Fuego en la zona de acampada del bosque! ¡Está! ¡Muy bien, Kang! ¡Sígame! ¡Vamos! ¡Métase! ¡Kang! ¡Quédese aquí! ¡No salga por ninguna razón! ¡De acuerdo! ¡Chicos! ¡Eli! ¿Dónde está Cam? Cam está a salvo. ¡Bien! ¡Pues a trabajar! ¡Este va a ser mi mejor artículo! ¡Quieto! ¡No salga! ¡Seguid con lo vuestro mientras hago fotos! ¡Vuelva adentro! ¡Ya! ¡Solo un par de fotos más! ¡Cuidado! ¡Cam, salga de aquí! ¡Poli! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero tenemos un incendio que apagar. Nosotros nos encargaremos de extinguirlo. ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! Su que lele está chamuscado. Me alegro de que no se haya chamuscado usted también. ¡Nos alegra que esté bien! Gracias a los cuatro. Lo siento muchísimo. Si os hubiera hecho caso, los árboles no se habrían quemado y Poli no habría resultado herido. ¡Es todo culpa mía! Yo estoy bien. Pero sí que es cierto que pasará mucho tiempo antes de que todos estos árboles vuelvan a crecer. ¡Oh! ¡He cometido un error terrible! ¡Qué tormenta! Después de tanto rato les preocupará no saber dónde estoy. Pues les está bien empleado. ¡Socorro! ¿Eh? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Es Carty! ¡Carty! ¡Melly! ¿Qué ha pasado? Estaba volviendo de una entrega y de repente el puente ha desaparecido. Cruzar por aquí es demasiado peligroso. Tenemos que buscar refugio. Intentemos llegar a la cabaña de la montaña. De acuerdo. ¡Carty! ¿Qué te pasa? ¡No puedo valpar ni un metro más! ¡Tienes que meterte en la cabaña! ¡Si te quedas aquí fuera el huracán te arrastrará! ¡No puedo! ¡He agotado la energía! ¡Carty! ¡Despierta! ¡Oh no! ¡Tengo que encontrar un cargador de emergencia! ¡Aguanta, Carty! ¡Volveré! ¡Eli! ¡Eli! ¡Contesta ya! ¡Jim! ¿Ya has podido contactar con él? No, Polly. Puede que la tormenta bloquee la señal. Ya está bien. Hasta aquí hemos llegado. Voy a seguir a buscar a Eli. ¡Es peligroso! Voy contigo. Sé que estáis preocupados y lo entiendo. Pero si tiene la radio apagada, ¿cómo la encontraréis? ¿Dónde vais a buscarle? Deberíamos esperar un poco más. ¿Ah? ¡Está ahí! ¡Está en el bosque escoba! ¡Eli! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Hay una emergencia! ¿Cuál es el problema? ¡Carty se ha quedado sin energía muy cerca de la cabaña de la montaña! ¡Estoy buscando una estación de recarga de emergencia! ¡Uy! ¡Pero el viento es demasiado fuerte y no veo ninguna! ¡No! ¡No! ¡Eli! ¡Hemos perdido la señal! ¡Eli y Carty están en peligro! ¡Tenéis que ir enseguida! ¡De acuerdo! ¡Tenéis que ira! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Eli! 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 ¡Jean! Ha vuelto a aparecer la señal de Eli. No es muy fuerte, pero sé dónde está. Te envío a su posición. Entendido. Bien. No está lejos de aquí. ¡Jean! ¡Chicos! ¡Por favor, contestad! ¡No puedo salir! ¡Eli! ¿Poli? ¡Eli, aguanta! ¡Voy enseguida! Ahora ya estoy a salvo. ¿Por qué ha venido Poli? ¿Estás bien? Sí. Lo malo es que no puedo volar. Tranquilo. Vamos a salir de aquí. De acuerdo. ¿Podrás con el peso de los dos? Seguro. Confía en mí. Vale. ¡Deprisa! El agua sube rápidamente. ¡Agárrate! Muy bien. ¡Hacia arriba! ¡Oh, ya! ¿Algo va mal? ¡Poli! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Poli! ¡Poli! ¿Te has hecho daño? ¡Yo estoy bien! ¿Cómo estás tú? Perfectamente. Vamos a intentarlo una vez más. ¡Poli! ¡Poli! ¡Sólo unos centímetros! ¿Te echo una mano? Hola, Roy. Llegas justo a tiempo, amigo. ¿Eh? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Caramba! ¡Se tambalea mucho cruzando ese puente! ¡Oh, Busy! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Ostras! ¡Menudo susto me ha dado! ¿La carretera del bosque espinosa? ¡Un momento! ¡Posi dijo que en sus pesadillas pasaba exactamente esto! ¡En mi pesadilla cruzo el puente del Valle del Búho y es muy peligroso! ¡Luego voy por un camino que está rodeado de espinas! ¡Y luego me caigo de cabeza en un pantano! ¡De modo que lo siguiente será el pantano! ¡Posi! 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 ¡Para! ¡Posi! ¡Para, por favor! ¡Posi! ¡Para! ¡Oh! ¡Posi! 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 Pero, Bussi, ¿estás dormido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Polly! ¡Ussi se está hundiendo en el pantano! ¡Vamos, rápido, chicos! ¡Sí! Deberíamos rescatarle antes de que despierte Amber, acércate a Buzzi y coordínalos para estirar a la vez De acuerdo ¡Felly! ¿Nos das un poco de luz? ¡Enseguido! ¿Estáis todos listos? ¡Sí! Muy bien, cuento hasta tres si estiráis ¡Uno, dos y tres! ¡Tirán! ¡Tirán! ¡Casi están! ¡Eh! ¡Procura no moverte! ¡Buzzi! ¡Cáspate! ¡Me estoy hundiendo! ¡Buzzi, despierta! ¡No es una pesadilla! ¿Qué? ¿No es una pesadilla? ¡Buzzi! Amber ¡Es real! ¡Te estamos sacando de este pantano! No entiendo nada Estaba seguro de que esto era una pesadilla ¡Buzzi! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¿Me oyes? ¡Sólo aguanta un poco más! ¡Gracias! ¡Lo intentaré! ¡Roy, un último tirón bien fuerte! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué? ¿Sonambulismo? ¿Pero qué es el sonambulismo? El sonambulismo es cuando alguien anda por ahí mientras está durmiendo Puede ocurrir cuando alguien está sufriendo mucho estrés o porque no descansa lo suficiente ¡Ah! ¡Mis pesadillas! No eran solo sueños Estaban ocurriendo de verdad Ya, por eso tenías todos esos misteriosos arañazos Así que no salías a jugar por las noches como creía yo Sino que eres sonámbulo ¿Tienes idea de cuándo empezó todo esto? Supongo que empezó hace una semana Esa mañana me levanté tarde porque no sonó el despertar Los niños estaban a punto de llegar tarde al colegio por mi culpa Y yo iba corriendo hacia la parada del bus Zic-zagueando y gritando ¡Ay! ¡Ah! Después del accidente Empecé a darle vueltas a todo sin parar Si el despertador hubiera funcionado bien no habría llegado tarde Y si no hubiera llegado tarde no habría tenido el accidente Y fue cuando empecé a tener pesadillas ¿Qué va a ser de mí si sigo con el sonambulismo? Me hundiré en el pantano O peor aún, llegaré tarde No te preocupes por eso El sonambulismo se puede curar ¿Estás segura? ¡Del todo! ¡Manatas! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Aquello divertido! ¡Wow! ¡Está subiendo! ¡Genial! ¡Mira qué alto! ¡Manatas! ¡Manatas! ¿Pero qué te pasa? No das ni una ¿Seguro que va todo bien? Sí, lo siento Lo volveré a intentar Aún así, la verdad es que es más divertido sin tu primo Ya Espero que Manitas esté bien ¡Manatas! ¿Dónde estás? Yo ya no aguanto más Tomás, vosotros seguid Tengo que irme Podéis jugar sin mí ¡Manatas! Lleva todo el día muy raro Manitas, espero que no le haya pasado nada Mientras yo no estaba No debería haberle dejado solo ¡Manatas! ¡Manatas! Y ahora hasta oigo su voz ¡Manatas! ¿Eh? ¡Socorro! ¡Manitas! No hay manera de encontrarla Y Ellie se va a subir por las paredes Equipo de rescate Soy Jin Jin, ¡ayúdanos! ¿Qué pasa, Manatas? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Manitas está atascado en el ascensor del edificio Escoba! ¡Que todos los miembros del equipo entren en acción! ¡De acuerdo! ¡Emergencia! ¡Rápido! ¡Daos prisa! ¡Rápido! ¡Manatas! ¡Deprisa! ¿Qué voy a hacer si al final le pasa algo a Manitas? No te preocupes Vamos a sacarle de aquí ¡Manitas! ¡Vamos a rescatarte! ¡Aguanta! ¿Vale? ¡Dos prisa! ¡Por favor! Amber Activa un sistema de escaneo de emergencia ¡De acuerdo! Ellie Necesitamos unas anillas de seguridad para subir al tejado ¡Vale! ¡Polio! ¡Polio! Parece que hay algo atascado en el ascensor ¡Hay una señal anormal! ¿Ah, sí? Pues subiré a comprobarlo. ¡Polly! ¡Podéis subir! ¿A punto? Sí. ¡Eli! ¡Por aquí! Vamos allá. ¡Mamitas! ¡Polly! ¿Estás bien? Sí. Estamos muy orgullosos de ti por ser tan valiente. Pero salgamos de aquí. Vale. Esto es la causa de todo. Vamos a subir al tejado. ¡Roy! ¡Súbenos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Polly! Manitas, no te pasará nada. Todo va a ir bien. ¡Polly! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado, Polly? Estamos bien. ¡Polly! ¡Aguanta! ¡Os voy a subir! Gracias. Manitas, sujétate. Vamos a subir. ¡De acuerdo! Supongo que Limpy ya habrá decidido qué regalo quiere para su cumple. No tardaremos en saberlo. ¡Que alguien me ayude! ¡Limpy! ¡Ya vamos! ¡Limpy! ¡Que alguien me ayude! ¡Apára! ¡Ahí está! ¡Limpy! 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 ¡Oh! ¡Tengo mucho miedo! ¡La ayuda está en camino, Limpi! ¡Viene el equipo de rescate! ¡Ya llegan! ¡Limpi! ¡Roy! ¡Empieza a instalar la grúa! ¡Eli! ¡Engancha la cadena de seguridad a Limpi! ¡Amber! ¡Tú ven conmigo! ¡Buscaremos un buen sitio para el colchón de seguridad! ¡Muy bien! ¡Boli! ¡Yo no veo ningún sitio donde poner el colchón! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡No te preocupes! ¡Ya me quedaré aquí abajo! ¡Y si pasa algo, intentaré suplir al colchón! ¡Tú ve arriba y ayuda a Roy! ¡De acuerdo! ¡Espero que esto acabe bien! ¡Tranquilo! ¡No te preocupes! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Roy! ¡Date prisa! ¡Te bajo el gancho! ¡Limpi! ¡Oh! ¡Oh! Limpi, ¿todo esto es para nosotros? s si. Ya sé que se supone que tenía que buscar algo para mí, pero solo he encontrado cosas que sabía que os volverían locos a vosotros S Lo siento mucho, pero no he encontrado nada que quisiera para los chicos. No te disculpes tú. Somos nosotros quienes lo sentimos. ¡Es verdad! Solo queríamos asegurarnos de que tuvieras algo especial para tu cumple. Perdona. Está bien. Todo esto es porque os preocupáis los unos por los otros. Es verdad. Chicos, escuchad. Se me acaba de ocurrir un regalo de cumpleaños que le puede gustar a Limpi. ¡Va y qué es! ¡Esperad! Pero Amber... ¿Cómo que esperemos? ¡Vamos, qué es! Vale, Limpi. Ya puedes abrir los ojos. ¡Feliz cumpleaños, Limpi! ¿Qué es todo esto? Tu fiesta de cumpleaños en el campo. ¿Una fiesta para mí? Tú has hecho que nos diéramos cuenta de que ningún regalo se puede comparar con pasar tiempo con los amigos. Y hemos pensado que esta sería la manera perfecta de celebrarlo. Por eso hemos decidido que tu regalo sea darte una fiesta. Y me encanta. Yo creía que un regalo tenía que ser algo que pudieras desenvolver. Sí. No, un regalo puede ser cualquier cosa que le demuestre a alguien que le importas. Y hablando del tema, aquí tienes mi regalo. ¡Tachán! Tu pastel de cumpleaños especial. ¡Ostras, Jin! ¡Has hecho un pastel maravilloso! Me alegra mucho que te guste. Supongo que al final lo que cuenta es lo que te sale del corazón. ¡Es verdad! ¿Vamos a empezar la fiesta? ¡Sí! ¿Qué? No pasaron. Guau, ¿lo veis? ¡Sí! ¡Hala! ¡Es increíble! Un poco tenebroso. No tengas miedo. Es como el escondite secreto de un pirata. No vamos a jugar a piratas. Dejémoslo en que es un castillo. Vale. Lo que tú digas, Minnie. ¿Esto puede ser nuestro club? ¿Tenemos un club? Sí. Pero va a ser un club secreto. Así que no podemos contárselo a nadie. ¿De acuerdo? ¡Sí! Va. ¿Prometido? ¡Prometido! Cariño, tu papá se va a trabajar. Dale un beso. He dicho que beses a papá. ¡Ese es mi chico! Tengo que irme. Nos vemos después del trabajo. Minnie, no quiero que vuelvas a ponerme esta cosa en la boca. Te aguantas. Si eres el bebé, tienes que llevarlo. Y habla como debes. Gu, gu, gaga. Muy bien. ¿Qué? ¡Hay alguien ahí! ¡Shh! ¡Silencio! Esperemos a que se vaya. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando aquí? ¿Empiezo el otro lado? Sí. Bala, tú termina por aquí. ¡Oh, señor Obras! ¡Espere! ¡Tiene que parar! ¡Roddy! ¡Vete! Esto no es seguro. Pero Minnie y Benny están ahí dentro. ¡Cielo santo! Minnie, Benny. ¡Estáis ahí! Olvidaos de la promesa. Decidnos si estáis bien. ¡Roddy! ¡Que Benny ayuda! Equipo de rescate, dígame. ¡Oh, señor Obras! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ocurre, Jin? Tenemos una emergencia. El señor Obras está derribando aquella casa, pero Benny y Minnie están atrapados dentro. ¿Qué? De acuerdo. Iremos inmediatamente. ¡A correr! ¡Vamos! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Ánimo! ¡Tenéis que aguantar! ¡Viene el equipo de rescate! ¡Son ellos! ¿Dónde están? En el interior. Ellie, comprueba dónde están exactamente. ¡Muy bien! Tomamos el mando de las operaciones. ¡Todo el mundo atrás! ¡Desde luego! ¡Vamos, chicos! ¡Los tengo! ¡Pero la entrada está bloqueada por una viga! ¡No podemos entrar! ¡Entendido! ¡Pues nos tendremos que abrir paso! ¡Tú sigue vigilando! Roy, vamos a tener que levantar esto para hacer una entrada. ¿Podrás hacerlo? ¡Lo intentaré! Muy bien. En cuanto logres levantarlo, entraré para asegurarme de que el camino está despejado. Amber, tú entrarás a por los niños. ¡De acuerdo! ¡Deprisa! Amber, ahora te toca a ti. ¡Salvados! ¿Estáis bien, niños? Sí. Bien. Ya podéis salir. Pero con cuidado. ¡Polly! ¡Se va a derrumbar! ¡Salid todos! ¡Rápido, niños! ¡Seguid avanzando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Polly! ¡Sal de ahí! ¡Buena idea! Observando el insecto... Sí, parece que es nocivo. ¿Nocivo? Esta larva consume todos los nutrientes del árbol. Creo que los árboles están enfermos por eso. ¿Y tenemos alguna idea de dónde viene este insecto? A lo mejor sí, si echamos un vistazo al área que he escaneado. Sí, aquí he indicado dónde aparecieron los primeros insectos, así como los árboles afectados posteriormente. Parece que el Bosque del Búho podría ser el lugar donde empezó el problema. Si eso es cierto, ya podría haberse extendido a todo el bosque. Jean, ¿no crees que deberíamos comprobar el bosque? Sí, ya que está allí, le diré a Amber que investigue el Bosque del Búho. Vosotros ocupaos de los árboles de la ciudad. ¡Muy bien! ¡Qué daño! Jean, ¿qué pasa? Mira el archivo de vídeo que te acabo de mandar. De acuerdo. ¿Dices que es nocivo para los árboles? Hay árboles en la ciudad que están enfermos por su culpa. Creo que el origen de estos insectos está en el Bosque del Búho. Estaría bien que pudieras investigar la zona. ¡Lo haré! Nada por aquí. Los veo a todos muy sanos. ¿Eh? ¡He encontrado los árboles infectados! Amber, ¿cómo va la investigación? Acabo de encontrar un grupo de árboles infectados aquí en el bosque. Te enviaré la ubicación. Pero antes me gustaría investigar un poco más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Amber! ¡Amber! La última comunicación la hizo desde este punto, ¿no? Sí, exactamente desde aquí. No sé a dónde habrá ido. ¡Amber! ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Será mejor que nos separemos y busquemos entre los árboles. Entendido. ¡Chicos! ¡Amber está en el fondo de la garganta! ¿Estás seguro? ¿Y se encuentra bien, Nelly? Sí, está bien. Pero no os vais a creer lo que está haciendo allí abajo ahora mismo. Vayamos a ver. Sí. ¡Amber! ¡Amber! Os he dicho que no os lo creeríais. ¡Amber! ¡Chicos! Oye, ¿qué ha pasado, Amber? Pues, mientras estaba revisando el bosque, me he caído aquí. Se me ha roto el transmisor y no había ninguna manera de comunicaros la urgencia de la situación que he descubierto. ¿De qué situación? Mirad, he descubierto de dónde vienen todos los insectos. ¡Oh! Caramba, es un problema grave. Por eso has empezado a cortar las ramas tú sola. Sí, cuando un árbol está infectado hay que cortar las ramas para impedir que el problema se extienda. ¿Pero tú seguro que estás bien? Sí, estoy bien, pero no tenemos mucho tiempo. Para salvar el bosque todos tenemos que trabajar para impedir que los insectos se propaguen. ¿Vais a ayudarme? Sí, claro. Dinos cuál es tu plan de acción, Amber. Bien, mientras Ellie rocía el insecticida, Polly y Roy me ayudaréis a cortar las ramas malas. ¡Vale! Sí, Jin, aquí ya hemos terminado. Cuando volvamos ya te daré un informe completo, ¿eh? Felicidades por un trabajo bien hecho, chicos. Gracias. Bueno, ya que hemos salvado los árboles, volvamos al centro de rescate. Jin parecía algo preocupada. Pobre, Jin. ¡Vamos, Mugri! No vale estirarse. Mugri y Limpi miden lo mismo. ¿Lo mismo? ¡Ah, sí! ¡Genial! Nunca habría dicho que Mugri y Limpi eran igual de altos. Pues sí. Bueno, supongo que has crecido un poco. ¿Qué? ¿Y sabes otra cosa alucinante? Pues hay quien ha tenido la cara dura de asegurar que yo soy el más pequeño de Villa Escoba, cuando está claro que Carty es mucho más bajo que yo. Al final, es difícil no tomárselo personalmente, ¿verdad? ¿Soy yo o es una cuestión de orgullo personal como vehículo y como trabajadores del puerto? Ahora veremos. ¡Están todos esperando! ¡Acelera! ¡Carrie! ¡Espera! ¿Qué pasa? Creo que se ha atascado el remolque. ¿Qué? Pero puedes arreglarlo, ¿no? ¡Agachándote o algo! No funcionaría. No me he acordado de que no puedo pasar por aquí con el remolque puesto. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carrie! ¿Dónde estáis? ¡Tenemos una emergencia! ¿Qué pasa, Carrie? Pues estábamos viniendo y Terry se ha quedado atascado bajo el puente de ladrillos. ¡Está atrapado! ¿Qué? Ya lo habéis oído. ¡Equipo de rescate, todos en acción! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Señor! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Carrie! 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 ¡Rápido, chicos! ¡Polly! ¡El remolque está completamente atascado! ¡No puedo moverme nada! ¡Aguanta! ¡Te vamos a sacar! ¡Carrie! ¿Puedes apartarte, por favor? ¡Sí! ¡Ayudarle! ¡Vaya! ¡No hay espacio para trabajar! ¡No será fácil sacarle de aquí! ¡Es verdad! ¡Tenemos que encontrar la forma de hacer más espacio! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Y si deshinchamos los neumáticos para que Terry no sea tan alto? ¡Así tendremos espacio para trabajar! ¡Buena idea! ¡Eso nos permitirá desenganchar el remolque y sacarlo de ahí! ¡Eso es! ¡Y después solo tendremos que volver a inflar los neumáticos de Terry! ¡Parece un plan buenísimo! ¡Amber y Ellie! ¡Vosotros deshinchad las ruedas! ¡Roy y yo moveremos el remolque! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Listo, Polly! ¡Bien! ¡Pues ahora saquemos el remolque! ¡De acuerdo! ¡Preparado! ¡Levanta! ¡Ah! 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 Un plan de energía. Ten los neumáticos! ¡Adelante! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿estáis preparadas? ¡Sí! Pero Terry, ¿no ibas a hacerlo con el remolque puesto? No pasa nada. Quiero una medición lo más justa posible. Bien, vamos allá, chicos. Me dices casi lo mismo. Exacto. O se para el tamaño de una bellota. ¿El tamaño de una bellota? Oye, no habrás visto mi medalla, ¿verdad? Lo siento, señora Bell. Por aquí no está. ¿Y ahora qué? Eso no es algo que se pueda reemplazar. Bueno, si no está, ¿cree que la ha cogido alguien? ¿Pero quién haría algo así? A menos... ¡Esto es de lo más guay! Carrie, ¿seguro que no has visto mi medalla? No, desde ayer no. Espere, no pensará que la he cogido. Bueno, sé que la caja en la que estaba la llevaste tú. Pero, señora Bell, yo jamás de los jamás escogería algo que le pertenece a usted sin pedírselo antes. ¿Qué clase de amigo creo que soy? ¡Nunca haría eso! ¡Carrie! ¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido la señora Bell sospechar que me haya llevado su medalla? ¡Ah! ¡Esa en la medalla se me cayó de la caja por accidente! ¡Ah! ¡Entonces es culpa mía! ¡¿Qué voy a hacer ahora?! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí no está! ¡No la veo por ningún lado! ¿Ah? ¿Podría ser eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto ni se le parece! ¡Vamos, tonte! ¡Arriba! ¿Eh? ¡Ah! ¡Bajadme! ¡Bajadme! ¿Qué has dicho, tonte? ¡Fuió, Carrie! ¿Ah? ¡Por favor, bajad la tubería! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¡Baja la tubería! ¡Claro! ¡No, abajo! ¡No puedo controlarme! ¡Algo va mal! ¡Mis engranajes están atascados! ¡Ah! ¡Hola, señora Bell! ¡Gin! ¡Ayúdanos! ¡Carrie está colgando de una grúa que no funciona bien! ¡Está en peligro! ¡Ya lo habéis oído! ¡Id al puerto de inmediato! ¡De acuerdo! ¡Astos! ¡Dale, al huerto! ¡Eli! ¡Ve a comprobar la situación! ¡Como las velas! ¡Soy demasiado joven para comer! ¡Mantenlo firme, tonte! ¡Es lo que estoy intentando hacer! ¡Chico! ¡Eli! ¡Tranquilo, Carly! ¡La ayuda está en camino! ¡No, Ale! ¡Yo cuento! ¡Eli! ¡Daos prisa, chicos! Voy a subir a ayudar a Eli. ¡Preparad las cosas aquí abajo! ¡Muy bien! ¡Tontu! ¿Puedes subirme ahí arriba? ¡Claro! ¡Se está inclinando demasiado! ¡Corre, Poli! ¡Ya estoy llegando! ¡Roy, sube la escalera! ¡De acuerdo! ¡Todo listo! ¡Vamos, Carly! ¡Sal! ¡Está muy alto! ¡Tranquilo, es fácil! ¡Adelante, Carly! ¡No te dejaremos caer! ¡Bajando! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho, Carly! ¡Sí! ¡Gracias, Tonto! ¡Cuando quieras! ¡Oye, Tonte! ¡Le diré a Jin que revise tus engranajes enseguida! ¡Vale! ¡Gracias, Poli! ¡Andy! ¡Anny! ¡Listos o no! ¡Allá voy yo! ¡A ver! ¿Dónde estáis? ¿Eh? ¡Pillado! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡No te tardes con el servicio! ¡No, gusanito! ¡Tengo calor! ¡Yo también! ¡Mucho! ¡Eh, Busy! ¡Tienes la cara roja! ¡Anda! ¡Las vuestras también están rojas! ¡Me parece que sería mejor dejarlo por hoy e irnos a casa! ¡Ay! ¡Qué bochorno! ¡Busy! ¿Qué pasa? Creo que el aire acondicionado no va. ¡Hace demasiado calor aquí! ¡Lo siento! ¡Pues abriré las ventanas! ¡Oh! ¡Hace aún más calor! ¡No puedo respirar! ¡Quiero salir! ¡Sí, Busy! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Salid! ¡No me encuentro bien! ¡Estoy mareada! ¡Voy a Bumi! ¡Tengo que hacer algo ya! ¡Esperad aquí! Voy a llamar al equipo de rescate. ¡Ellos sabrán qué hacer! ¡Me duele la cabeza! Equipo de rescate, dígame. ¡Tin! ¡Tengo un problema! ¿Qué pasa, Busy? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Busy nos acaba de llamar! ¡Andy y Annie se han sofocado jugando en el campo! ¡Parece un caso de insolación! ¡Que todos los miembros del equipo vayan hacia allá! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Hm! ¡Vamos! ¡Busy nos acaba de llamar! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡El equipo aún no está aquí! ¡Tengo que llegar hasta los niños! ¿Por qué tengo tanto sueño? ¡Annie, Ande! ¿Estáis bien, niños? ¡Oh, Polly! Estoy muy mareada. No te preocupes. Os ayudaremos. ¿Pero dónde está Busy? Buzzi ha ido a llamaros, pero no ha vuelto con nosotros. Mira, Polly, yo ya me ocupo de los niños. Así, Rolly y tú, podéis ir a buscar a Buzzi. Muy bien. Sentaos aquí a la sombra. Y bebed agua. Yo estoy mejor. Yo también. ¡Buzzi! 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 ¿Estás por aquí? ¡Buzzi! ¿Polly? ¡Polly! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡Buzzi! ¡Allí! Ya veo a Buzzi. Me siento aturdido. Y me está costando conducir. ¡Buzzi! 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 ¡Adelante, Rolly! ¡Buzzi! ¡Buzzi! ¿Estáis bien? No estamos heridos, pero Busy está muy acalorado. Tenemos que llevarle a la sombra y refrescarle. Bien, hagámoslo. Ya me siento mejor. Todo el mundo ha cubierto. Para evitar impactos con objetos que caigan, quédense debajo de una mesa y pónganse un cojín sobre la cabeza. ¡Caramba! Parece que se trata de algo muy serio. Sí, te voy a dejar este trabajo a medio hacer y me voy a casa. Estoy preocupado por mi equipo. Vaya, espero que estén todos bien. ¡Sí! ¡Vete ya! ¡Corre! ¡Hola! ¿Estáis ahí? ¿Chicos? ¿A dónde se habrán ido todos? ¡Oh, no! ¡El agua se está saliendo! ¡No se abre! ¡Todo irá bien! ¡Mantened la calma! ¿Cuánto crees que durará esto? Espero que no mucho, pero estamos en el sitio más seguro que hay. ¡Qué bien! ¿Ha terminado ya? Parece que sí, ya ha pasado. Sí. ¡Eli! ¿Cuál es vuestra situación? Estamos todos bien. ¿Ya ha terminado el terremoto? ¿Es seguro salir? Sí. Ya no habrá más réplicas. ¡Salud! ¡Escuchad! ¡El terremoto ha pasado! ¡Oh, desespero! ¡No hay nada de qué preocuparse! Roy dice que la costa y el puerto están bien. Y por seguridad, hemos cancelado la acampada. Amber y Eli están volviendo al cuartel general. Bueno, pues entonces yo también vuelvo. Aquí te espero. Menos mal que no ha ocurrido nada grave. ¿Todo ha sido tan repentino? ¡Ostras, los botones a la porra! La culpa es del terremoto. Espero que la casa esté bien. ¡Oh, Minimax! ¡Me había olvidado de mi pez! ¡Minimax! La puerta no se abre. ¡Qué mal rollo! ¡Socorro! ¿Hay alguien ahí? ¡Señor obras! Equipo de rescate, soy Jin. Jin, ¡emergencia! 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 ¿Qué pasa, Jin? El señor obras está atrapado en casa de Max. ¡Que todas las unidades entren en acción! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya estáis aquí! Ayudadnos. El señor Obras y mi pez están atrapados dentro. No te preocupes. Los sacaremos a los dos de ahí. Roy, intenta abrir la puerta. Ya voy. Señor Obras, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. Poli, el terremoto ha atascado la puerta y no puedo abrirla. De acuerdo. Tendremos que hacer un agujero. Señor Obras, apártese. Podría ser peligroso. Entendido. Bien, vamos allá. ¡Sí! ¡Eli! ¡Entra! ¡Vale! ¡Oh, pobre Minimax! ¡Que esté bien! ¡Señor Obras! ¡Señor Obras! ¿Se encuentra bien? Sí, yo estoy bien. Pero el pez no tanto. No se mueve. ¡Oh, pobre Minimax! ¡No! Un momento. Le pondré un poco más de agua. ¡Pobre Minimax! Sigue sin moverse. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Pobre Minimax! ¡Eh! ¡Se ha movido! ¡Lo he visto! ¿Estás segura? ¡Tiene toda la razón! ¡Mira a Max! ¡Mini Max está bien! ¡Y ojo! ¡Está vivo! Sigue sin gustarme, enfadarme con nadie. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hola, Limpi! ¿Mugri? ¡Ya estás enfadado! ¡Muy enfadado! ¡Tiene razón! Cuando estés enfadado, tienes que dejar bien claro que te están molestando. ¡Mugri! ¡Para ya! ¡Estoy muy enfadado! Y no me gusta lo que has hecho. ¡Mentira! ¡No es así como se enfada a la gente! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira qué cara! ¡Yo me parto! ¡Pero es el peor amigo que puede existir! ¡Cuánto más! ¡Estás enfadado! ¡Wow! ¡Estoy muy enfadado contigo! ¡Quiero que dejas de molestarme! ¡Ah! ¡Se acarra! ¡Se acarra! ¡Mugri! ¡Vuelve aquí! ¡No voy a dejar que te salgas con la tía! ¡Ya está bien! ¡Wow! ¡Limpi da miedo cuando se enfada! ¡Mugri! ¡¿Dónde estás?! ¿Y ahora qué puedo hacer? ¡Voy a esconderme ahí! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Cuando te encuentre te vas a arrepentir ¡Auxilio! ¿Ah? ¿Mugri? ¿Dónde estás, Mugri? ¡Socorro! ¡Tengo miedo! ¡Mugri! ¿Estás ahí abajo? ¡Limpi! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh, no! ¿Qué hago yo ahora? ¡Equipo de rescate! ¡Soy Yin! ¡Yin! ¡Envía ayuda! ¿Qué ocurre, Limpi? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Mugri ha caído en las cuevas subterráneas del Bosque Escoba! ¡Necesitamos a todo el equipo de rescate! ¡De acuerdo! ¡Mugri ha caído en las cuevas que hiciste! ¿Dónde está? ¡Seguidme! ¡Mugri! ¿Puedes oírme? ¡Sí, te oigo! ¡Ayudadme, por favor! ¡Cálmate, Mugri! ¡Ahora vamos a por ti! La cueva es demasiado escarpada y estrecha para que bajemos todos. Sería demasiado peligroso. De modo que esta vez bajaré yo solo. Os necesito aquí preparados. ¡Muy bien! Está muy resbaladizo. ¿Seguro que quieres bajar solo? No te preocupes, tendré cuidado. ¡Auxilio! ¡Mugri! ¡Aguanta! ¡Así no! ¡Ya voy! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Bien! ¡Todo controlado! ¡Te tengo, Mugri! ¡Poli! ¡Oh, Poli! ¡Gracias! ¡Eli! ¡Aquí todo listo! ¡Oído! ¡Roy! ¡Ya puedes subir a Mugri! ¡Muy bien! ¡Estoy vivo! ¡Gracias! ¡Gracias!